Si te gusta, súbeme la mano, hermano. Cuba y Venezuela, veo un paro con los gano. Cuando yo no paro, Gustavo, en el estano, sabiendo que era vacío, hermano, y el estilo llano. Como Cuba y los venezolanos, porque somos juntos, somos un país, hermano. Somos un país, hermano, y un pájaro. Las dos alas se vienen caminando como sácrano. Es que se venga con la antigua tierra, va a quitarse con todos los más de Venezuela. Y saben que lo puedan, que me ayuda a improvisar, sabiendo que como improviso, porque me gusta mezcla, sabiendo que será con Pino, J, Ingrid, I, Coman. Allí está el teléfono, la foto para gozar. Me gusta la foto también, me gusta improvisar, la vida como. Me gusta la foto para ver que este tipo aquí ya se mueva loco. Mira si te gusta, para que se mueva loco. Tú y Venezuela improvisando, chaval, ¿tú estás loco? La crema somos nosotros, supone. Si te gusta como son, somos una, somos dos, así que tira el golozote. Mira como son, como me destrua, como la bruma, como la marca Puma. Yo la vacino y me quiero es alto. Y si te gustó, que se escuchen los aplausos. Que se escuchen los aplausos como Asuna, como Cuba, como la marca Puma. Pero para que vea como Venezuela, vestido de Cuba, con contra Venezuela. Con contra Venezuela y el destino del estrés. También es un orgullo, gracias a usted. Porque se improvisa y se propone que Dios los bendiga y la unión de la... Y con Briander Rivero, medallista de plata en el Decathlon, de estos Juegos del Alba. Briander, es que nos ha sorprendido hoy, cuando estamos a punto de comenzar la clausura, y es que estaba rapeando, yo no conocía de esos talentos también. Bueno, es un talento que uno tiene oculto siempre, que lo usa como hobby, como una segunda, una versión de entretenimiento a los entrenamientos y eso. Y siempre lo hacemos con los muchachos en la escuela y eso. Y eso te desarrolla mucho. Es léxico también, siempre te digo que es mucho, es bueno rapear y llevar el deporte a la paz, porque la cultura del deporte viene junto. ¿Y cómo te sentiste aquí, ahora, cuando te invitaron a improvisar, a rapear? Porque hasta bajaste y estuviste con Aparino. Bueno, realmente te sientes bien, porque es una cosa que a alguien le gusta, y uno disfruta eso, la música, el deporte, todo se disfruta junto. Y los muchachos también te dan una adrenalina tremenda, y aparte no se puede dejar quedar en Maracuba. Una medalla de plata en la competencia atlética, pero yo te doy un oro por lo que hiciste hoy. Sí, sí, una medalla de plata que sabe muy bien a oro, porque aparte fuimos oro y plata con Cuba, y esto es una competencia que da paz a una preparación que estamos preparándonos para los jugadores centroamericanos. ¿Improvísame, Ako? Dale, dale, para la televisión cubana. Bueno, voy a hacer una rima que me sale del corazón, de Venezuela para Cuba, sin mucha emoción, con mucha emoción, estoy rapeando, hermano. Una vez más te decimos que Cuba va adelante, hermano. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Se dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aúlia, aúlia, aúlia, aúlia!